Homenaje a un sentido Homenaje a un sentimiento Homenaje a un sentimiento Que a lo largo de los tiempos Muchos hombres han sentido Y aunque no sepa su nombre No merecen el olvido Homenaje a un sentimiento Que esa nunca lleva dentro Y que nunca lo ha perdido Homenaje a un sentimiento Mucho más que mereció Sentimiento rociero Que en mi tierra yo raíces Con rocío regó el tiempo Y fue el árbol monumento A lo mucho que te quise Ese sueño se ha cumplido Ese sueño se ha cumplido Ese sueño sanluqueño Ese empeño de quererte Con los brazos extendidos Siempre queriendo acogerte Ese sueño se ha cumplido Que por fin lo he conseguido Todo el año tú en la calle Y otro el año de rocío Agarraba tu bala de Sentimiento rociero Que en mi tierra yo raíces Con rocío regó el tiempo Y fue el árbol monumento A lo mucho que te quise Un repique de campana Un repique de campana Eso de media mañana Se escuchó por bajo día Al pasar a la hermandad Que se mande en romería Un repique de campana Perfumada de alegría Como flor de manzanilla Que tú estabas madre mía Despidiéndome en la orilla Sentimiento rociero Que en mi tierra son raíces Con rocío regó el tiempo Y fue el árbol monumento A lo mucho que te quise Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Echará mi pueblo entero Ahorciero de Coanda Con sus hombres y sus conteros Y sus niños en Coanda Por los siglos de los siglos Vivirá toda mi gente Una eterna primavera Inmortales para siempre Para siempre ya tu verás Sentimiento rociero Que en mi tierra son raíces Con rocío regó el tiempo Y fue el árbol monumento A lo mucho que te quise Encajeje de la tierra Encajeje de la tierra Encajeje de la tierra Encajeje de la tierra Con rocío regó el tiempo Y fue el árbol monumento Encajeje de la tierra Encajeje de la tierra